¡Teresita Sen, Marqués, Filipina! No estás conmigo y me siento perdido Y el corazón ya no tiene latidos Sabes que te extraño tanto y no puedo ¡Teresita Sen! ¡Mis Filipinas! 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 ¡Estoy muy feliz de estar aquí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Mis Filipinas! 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 Tiene mucha motivación para seguir adelante. Estoy listo para promover la cultura hispanoamericana. No solo en Asia, pero también a través del mundo. Es hora de celebrar la cultura hispanoamericana. Es bueno para estar celebrado. Gracias. Gracias a vos, Teresita. Llegó el momento más especial y más esperado de la noche. Anunciaremos el nombre entre estas dos bellas mujeres de la nueva reina hispanoamericana. Y atención, porque la reina hispanoamericana 2017 es Miss Filipinas. Teresita Sen es la Miss Reina Hispanoamericana. Y eso quiere decir que Miss Coraçao es mi reina hispanoamericana 2017. En este momento invitamos a María Camila Soleibe para que entregue su corona esta noche a la nueva reina hispanoamericana 2017. Aquí vemos a estas hermosas mujeres de Filipinas que ahora reciben el título de reina hispanoamericana. Vemos a María Camila en real la corona. Y Miss Coraçao, virreina hispanoamericana. Esta noche llena de mucha emoción.